Una nueva historia se lleva a cabo en Santa Elena, vereda del municipio de Villanueva, la Puerta de Oro de Casanare. Se encuentra a 147 kilómetros de distancia de Yopal. Es centro turístico y vacacional de la región. Mi nombre es Clara Lucía Gualteros, tengo 50 años y mi historia comienza aquí. Antes de que conociera el internet el kiosco aquí, con mi esposo en la casa, y ahora conocemos que hay internet acá, entonces me dedico a sacar figuras para hacer uñas. Con este internet porque ahí averiguo las cosas que quiero aprender y también habemos muchos grupos de mujeres aquí en Santa Elena que queremos aprender. El beneficio que me ha dado el kiosco me he capacitado más, he aprendido más y me ha generado trabajo también. Decoraciones, limpieza, todas estas cositas nos las encontramos aquí. Aquí es donde hemos aprendido porque no sabíamos nada de uñas en gel. Entonces aquí en internet nos explica todo. En mi futuro creo capacitarme más con el kiosco. Yo invito a la comunidad para que aprovechemos esta oportunidad que nos da el gobierno. Gracias kiosco video digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!